Ya está sonando, ya está hirviendo, ya está hirviendo, bloque, bueno, ahora llega ya el calor, Cristino, que da calor. Con la cuenta más larga que haces con el bar Teodoro, cae con todo lo que yo he sentido, ay Teodoro, siempre se van los mejores Teodoro. Bueno, la hechicera que está ardiendo, que es la hechicera que está cerrando, Cristino, bueno, ha ardido, está ardiendo bien, le está ardiendo bien. Oye, este año, ¿qué querías decir con la sardina? ¿Qué había que hacer con la sardina? ¿Qué había que hacer con la sardina? Pues da la Mataril este año, como le hemos dado. Bueno, buen humo, buen humo. Bueno, 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 ahora como le pega el fuego, bueno, 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 hay mucha paja. Ahora como le está pegando fuerte, fuerte, y la chistera negra, pues que está amenizando también aquí el acto. Vamos a movernos por aquí un poco, que se desvega también. Y Cristino, que le tenemos por aquí. Bueno, ha ido bien, ¿no, Cristino? Bueno, sí, bastante bien. Hay el humo, me he puesto a observarle para que salga el humo también blanco, que le estás viendo ahora, para que se mezcle con el negro y no haya contaminación, tanta contaminación como que se toque. No, el negro. La paja limpia, limpia bastante. Bueno, claro, estas cosas también hay que cuidar mucho el medio ambiente, ¿no? Metarlo. ¿Cuántos fardos de paja habéis metido? Hemos metido cuatro fardos de paja de 50 kilos cada uno, 200 kilos, ¿eh? Y luego cartón también, así que, bueno. Se ha quemado como se esperaba, ¿no? Sí, se ha quemado bien. Ya ves que también hay un humo blanco, que es importante, creo que yo que quería ver. O sea, importa mucho eso. Para mí, importa mucho. Oye, ¿sabes que a ti se recorraba mucho siempre en estos momentos? ¿Me acuerdo que tu dinas? ¿Eh? ¿Que me acuerdo mucho dinas? Hombre, yo le encantaba venir a ver la... ¿Verdad? 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 Voy a quitar la cola para echarla al chito. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vuelve la música de la chistera negra! que vuelven después de yo no sé si 30 años ahora decían desde el 82 pues serían más de más de 30 años los que los que estaban los que habían estado ya por aquí estoy ya tengo una congoja terrible pues estoy muy contento que haya venido la chistera le da otro ambientillo hay que empezar ya a esto esta fiesta bueno y elito a burgo ya con elito a burgos ya lo que faltaba elito a burgos mientras se quema la chistera esto es novedoso es el primer año que se está haciendo es el primer año que se está haciendo no viene mal somos burgaleses no viene mal ahora las marzas todas bueno ahora hay que tomarse un buen caldero para aguantar la noche para eso entrar rato y rato sí, me decía la gente que si había llovido que no iba a arder fíjate no ha quedado nada la lluvia no ha tenido nada no ha influido nada porque el agua porque el agua en el colespan y la pintura que lleva por plástica que es acrílico no es esmalte pues resiste muy bien el agua ya ves que Valencia se hace también la misma forma pasa que no la llena de paja tenemos aquí a alguien que ha hecho una poesía al carnaval sí señor que tienes una poesía al carnaval vamos a leerla vamos a leerla mientras suena el himno a Burgos que yo creo que puede estar bonito con el himno a Burgos quemándose la sardina a ver si la tienes por ahí con la sardina de Elito a Burgos un pesquero de buen porte en alta marzo sobró sardina valiente lo envió a la buena dirección el artista fue la clorosa de la dirección de la chistera y ingenioso idea sacó no fue un sueño baldío Cristino despertó que tío ella se cumplió en la vida con tu cuerpo 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 buena suerte buena suerte en este guisado el cuerpo es mi muerte y no lo podré evitar bueno, pues afínase que no afínase que no pero al vera continuo al leer en su pasado y al abrazo por perdir a brindarle los cariños bueno, pues nos seguimos aquí en esta fiesta que es el entierro de la chistera que nos acompañe que nos acompañe por perdir en su pasado y al abrazo por perdir a ofrendarle los cariños que arrozo que arrozan al infierno y a dejar encimentado su potente en su fin y en la sagrada donde yo nací suelo del libro donde voy a llenar yo te prometo con su vida y en la chistera mis cariños mis cariños más pendientes mis cariños Sigue cantando, edito a burdos, la que yo creo que ha sido el acierto, el adelantar, el adelantar, el adelantarlo, no porque lo decidieron, sino porque al sabrán que ha venido más gente que otros años. Salve, tierra sagrada de mis amores, salve, tierra sagrada de mis mañones, salve, salve, salve. Salve, tierra sagrada de mis mañones, salve, salve, salve.